Jueces en un reinado de belleza, ¿verdad? Sí, éramos jurados de un reinado de, creo que era niña, Colombia. Desde que nos cruzamos ese día, a partir de ese día nos volvimos reparseros. Pero... Estaron al lado de Gail, ya anulado. Ya... Las miradas todas para allá. ¿Quieres ver? ¿Quieres el asistente? Bueno, depende. Aquí era... era... como más llamativo yo, pero estando en Israel, pues obviamente es más llamativo ese. Mentira, soy paisaje. Soy paisaje, no tengo nada... nada diferente. La primera vez vino hace como 10 años. La segunda vez vino a nuestro matrimonio. Y la tercera vez vino ahorita. Entonces ya el tour ya... ya fue completo hace muchos años. ¿El primer tour fue de soltero? Ese fue un tour distinto. Siempre... siempre... Bueno, la siguiente pregunta, por favor. No, pero te cuento algo muy chistoso. Mauro conoce tanto a Israel ya, que incluso la segunda vez, cuando yo estuve tan ocupado con el tema del matrimonio, él era el guía turístico de nuestros amigos de Colombia que vinieron al matrimonio. Duramos como seis meses, seis meses abiertos del parche. ¿Por qué? Por bobadas, ¿no? Porque soy intenso y porque Mauro evita conflicto. Entonces llega un momento que se estalla. Y en esos seis meses, ¿quién fue el primero que llamó al otro? Nos encontramos en la calle. Literal. Sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿No me vas a llamar o qué? Mauricio y Guy también han compartido proyectos en televisión. Estuvieron en Los Canarios, hicieron parte del cártel de los sapos en distintas temporadas y hace poco grabaron un micrometraje llamado La Puerta del Infierno, Pablo Escobar y Jamás. ¿Usted por qué habla español? Yo aprendí viendo telenovelas, yo conozco todas tus series. Un proyecto que los ha marcado no solo como actores, sino como amigos. La verdad, me le quito el sombrero porque lo soñó, se lo inventó, lo escribió, lo organizó, lo produjo. No le faltó irnos dirigirlo y ya. Ha sido una experiencia muy, muy fuerte, la verdad. Llegar a este lugar, grabar ahí, grabar en el Kikada Jatufim, donde se encuentran todas las familias de los secuestrados, ha sido una experiencia fuertísima. Estos parceros sueñan con hacer un paseo a Israel con sus familias. Mientras eso pasa, seguirán disfrutando de su día a día y de esa amistad tan bonita que han forjado. Mauro tiene chat con mi familia. O sea, yo no estoy ahí y él tiene chat con mis hermanas. Pero obviamente también hay un tema y es que todo es con translator, pues. ¿Sí? Sí. Pero él ya habla hebreo. Diles algo en hebreo. Más o menos. El hombre debería estar conmigo, el hombre debería estar conmigo. ¿Me da pena? ¡No! ¿En hebreo, Mauro? Canta en hebreo. ¿Traducción? Diciendo mi hebreo no es tan bueno, yo hablo un poquito. Habla muy bien, habla muy bien. Para mí Mauricio es un hermano que me regaló la vida. Así de sencillo. Lo mismo. ¡Hacolito! Muy lindo, muy bello, qué bacano, de verdad. Pues es que yo a Gai lo amo. Es que, vea, sí, puede que sea el más bonito de la vida. Claramente, es que es un hombre bello. Entonces, ponérselo al lado de ese hombre, eso mejor dicho, cualquiera que termina feo. Pero es su corazón. Este hombre, para mí, tiene un alma divina. ¿Qué? Por eso, para cada vez a tus amigas. ¿Cómo serían las amigas? Silencio. Silencio. La verdad, sí, pero pues muy humildemente. No, mentira. Todas mis amigas son bellas y más faltaba de corazón. Sí, la opaco a ustedes. Sí, cómo no. Pero bueno, es que todos... Mejor dicho, hasta hoy tuviste amigas. Oigan, una amistad... Ya que se quieren tanto, que se vayan para allá. Vargas, tú estabas practicando, como se decía, tenemos una vista bonita. Ay, a ver. Es como... Está muy equivocado. Sí, estoy muy equivocado. Yo no creo que eso sea hebrea, mi amor. Eso es que sea hebrea, casi egipcia. Ah, cuando estoy hebrea, casi egipcia, eso me fluye la lengua, mi amor. No es, no es, no es yefa, es yafa o yafe. Yafe es en masculino y yafa es en femenino. Te falta mucho. ¿Y entonces? ¿Me falta mucho, me falta mucho, gorda? ¿Qué? ¿Por qué venir siendo? Fea. ¿Masculina? Fea. Fea. Sí, señor, yafea. Fea. Bueno, felicitaciones por esa gran amistad y de verdad, qué bacano habernos tenido acá en la red. ¡No! Gracias por ver el video.